Ahí voy poné la pava, que tenemos que charlar Un mate sana el alma, compartir, reír, amar Ahí voy poné la pava, que tenemos que charlar Un mate sana el alma, compartir, reír, amar Qué bueno que el mate, siempre nos cagamos risas hacia atrás A todo el escenario y adelante No pasa nada Porque vos sabés que es bueno que tener un mate que tenga yerba seca Sí, sí, recién me tomé el primero, así que ahí está ¿Este es tu lugar en el anfiteatro? Sí ¿Te gusta estar más acá? No que te guste más, sino que tienes muchos más años acá En el campo de la doma y de la batalla Donde hay que buscar la nota cubriendo que arriba el escenario Que te queda muy bien también Gracias Espectacular Humildad parte Hacemos un triunvirato ahí, espectacular La pasamos muy bien La pasamos bien, en serio Pero antes del escenario, sí, antes del Martín Fierro Sí, el campo, este mismo campo, las gradas La calle El medio del anfiteatro, todo Viste, vos me preguntás cuál es el lugar tuyo dentro del anfiteatro y puede ser cualquier lugar Cualquiera, cualquiera, pero sí Yo a los 18 años empecé a trabajar cubriendo el festival de Jesús María Entonces lo cubrí adentro y fuera del anfiteatro ¿Cuál fue la primera tarea que te asignaron? ¿Para qué medio fue el primero? Cadena Nor... No, no, miento, para la radio comunicar Radio comunicar De Colonia Carolla Bien Y ahí te dijeron, negra, vos en el festival tenés que hacer Toma un handy, salía Ahí se nos cayó de los otros Ya está, ya está Se dieron cuenta de la edad Toma un handy Toma un handy Búscate un retorno Es decir, una radio para que pudiéramos escuchar Y salí a hablar con la gente Conta y contanos las cosas que pasan dentro del anfiteatro Y adentro del anfiteatro pasa de todo Porque para un corresponsal, para un móvil, para un cronista Es súper rico el festival Sí, acá hay un montón Podés contar de todo Hablar con la gente que es de acá Hablar con la gente que es de allá La gente que te vende el chori Los jinetes, los artistas Todo Y así fueron, no sé, pasaron 17 años Qué barbo, qué barbo Y 17 años Estando Trabajando Cronicando, trabajando acá Sí O sea, aclaramos el trabajando Que significa Haciendo experiencia Pero también ganando con los mangues Exactamente Yo no me olvidé nunca Cuando hablábamos La primera convocatoria tuya Que confiaste en muchas cosas en mí Yo te agradezco Públicamente ahora Pero te lo he dicho a vos Que me dijiste Uy, pero en esto de los números Porque yo Claro En el festival hay unos manguitos Es como un aguinaldo Claro Digamos, ¿no? Claro, porque uno trabaja Para un medio Y durante el festival Se multiplican las horas de trabajo Generalmente vos entrás A tu trabajo A las siete y media Ocho de la mañana Cortás a la una Una y media de la tarde Y después ya a las seis Tenés que estar de nuevo trabajando Hasta la madrugada Del día siguiente Entonces, bueno, eso es remunerado Esos eran los manguitos más Esos eran los manguitos más Claro Y eso del trabajo Que siempre hablamos Significa que uno se dedica Plenamente a esto Y vos todo el año Estás haciendo Comunicación ¿Qué pasó por todas las radios de acá? Sí, por casi todas Sí, prácticamente todas Diría Y por los canales de televisión también Que son un montón Como dos Pero estás Estoy, sí Estoy en Canal 2 En Canal 2 Con el noticiero Con el noticiero Ahora, sí Un canal que también ha tenido Idas y vueltas Y yo casi siempre estuve Este creo que es el noveno año En el canal Qué bueno Soy de acá Pero te digo Veo que te gusta la comunicación En el todo Digo Si te toca ser La locutora arriba del escenario O la locutora comercial O la animadora O también La cronista de calle Y la entrevistadora Sí, totalmente Sí, todo, todo Es que Primero que es la formación que tenemos Un poco, ¿no? Y segundo Que la experiencia en el interior Cuando se trata de comunicación Te lleva a hacer de todo Es muy distinto por ahí De las grandes capitales Como en el caso de Córdoba Donde a vos te asignan Redacción Entonces solamente escribís Locución Solamente haces la tanda Sos periodista Cumplís este horario Y haces la nota Que te manda el productor O la productora No, acá es todo Sí, sí, sí Es todo, todo En este todo Hay que formarse en todo Digo porque Por ahí se cree que no Yo voy a hacer gráfica Yo no radio, no Yo no televisión Hay que ser todoterreno, ¿no? Todoterreno Yo siempre digo que Lo primero Si se permite Una sugerencia Un consejo A los pibes A las chicas Que están pensando En esto de la comunicación Sí, estudien Nunca jamás Le voy a decir a una persona Quédate con el oficio No A mí se me abrieron Las puertas Y creo que el margen Dos años no se podía Yo hacía radio Y le puse a Corrala Al programa Qué lindo recuerdo Claro, una cumpa de Córdoba Pero bueno Había que ponerle algo relativo A lo que se vivía en el país Claro Pero digo, pudiste hacer eso Y en el tercer año ya Ya viajaba Sí, viajaba Viajaba Viajaba, viajaba Tercero, cuarto Digo todo Es que me acuerdo Que el colectivo salía Tres con cincuenta Ahora está arriba De los ochenta pesos Increíble Y sí, viajaba Para estudiar Y terminé De cursar la carrera O sea, me res ¿No acabó? Ese tres con cincuenta Claro Los viejos ayudaban un poquito No, mis viejos Fundamental Siempre agradezco Si no hubiera sido por ellos Era imposible Si no tenés oportunidades No podés Esa es la verdad Aunque te esfuerces mucho Porque capaz Que tenés buena suerte Sí, digo Pero por ahí laburar Tampoco era tanto Porque el laburo No te permitía Porque viajar Eran dos horas y diez Dos horas y vuelta Prácticamente No era tanto Antes era bastante más rápido Ha crecido mucho Sí, sí, sí El tránsito Sobre la ruta nueve Claro A mí hay que pasar los años Cada vez más vehículos Más pesados Y ahí a meterle Y a responderle A los viejos Que apoyaban Sí, sí Pero ya trabajaba Con mi primer sueldo Me pagué la matrícula De la facultad Porque elegí al CUP Y quería ir ahí Y toda la historia Qué bueno Es el primer sueldo Para que uno lo invierta La matrícula de la facultad Sí, en educación Valora, valora Sí, sí, vale Y bueno Y toda la vida Trabajé y estudié Y llegó un punto En el que terminé La licenciatura De cursarla Y cometí la gran torpeza De no terminarla a tiempo ¿No? Y ahora estoy con la tesis Así en la adentro La mochila Eterna ¿Por qué me estás laburando Todo el día Y todos los días Y pensando todavía Y pensando todavía Que tengo que rendir La semana que viene Ya la tenemos lista Ya está lista Análisis de discurso Semana y media al final Ajá Así que ya estamos Ya, ya está Ya más hay que defenderla Hay que defenderla y nada Futura licencia Ya licencia Ya está Ya está Ya está Contame una idea De la familia Y vos decís No, porque apoyan Que se yo Sigue apoyando Porque el viejo Toda la vida Viene así Y te busca Sobre todo a la hora De la madrugada Que por ahí Nosotros salimos muy tarde Y están acompañando Y están apoyando Te imagino Cuando le dijiste Al viejo Voy al escenario Fue una Claro Sí Fue muy raro además Porque es como decías Vos al principio Yo A ver Esta es mi casa El anfiteatro Es mi casa El festival Es el patio De mi casa Lo siento así No podés no sentirlo así Entonces es como Muy mío Todo muy natural Pero Nunca había pensado Con estar arriba Del escenario Del Martín Fierro En la labor De la locución Y eso Pues no, no, no Nunca lo dimensioné No sé Y cuando pasó Yo me emocioné Primero yo Porque me di cuenta Que había sido Un mimo De la comisión Y lo digo así Porque los conozco Hace muchos años A casi todos Y a casi todas Las comisiones Que han pasado De los últimos 20 años Y somos todos vecinos Y somos todos vecinos Más allá de que Estén comprendo Funcionados Se ven todos los días Exactamente Entonces yo ahí Fue cuando pensé Y dije Ah, realmente lo hacen Porque confían Y me ven Desde muy chica Trabajando acá Y saben que quiero el festival Cuando te dijeron eso ¿Te sentías preparada? ¿Por eso lo asumiste? ¿O ahí empezó el proceso? O ya hacías locuciones Hace rato Un montón de cosas Pero digo Para el festival ¿Y tú? ¿Y no estoy? ¿Qué sé yo? ¿O ya estabas asentada Como para poder hacerlo? Yo creo que sí En contacto me lo pregunto A mí también Claro, ¿no? Porque Tenemos que llegar a un momento De maduración Digo, como persona Más allá de que No me agarra ¿Tomaste vos recién? Sí, tómelo Bien Bueno, cuando le conté A mis... Recapitulando Le cuento a mis viejos Y se re emocionan No lo pueden creer No lo pueden creer Vos en el escenario No, pero aparte ¿Qué es tan loco? Te dijeron Ven, no tomaste nada Dije, ¿estás segura? Vaya alguien que cheque Porque esta piba está loca La perdimos La perdimos No, hay emoción Y después Yo no pensé Si estaba preparado o no No, no pensé nada Simplemente me emocioné Y dije, bueno, dale ¿Cuándo arranca? ¿Este año? Tal fecha Listo, bueno, vamos Fue todo muy natural Es muy raro Sí, sí, sí ¿Qué crees que te...? Es muy raro Porque además Cuando yo subo al escenario Lo primero que pienso Es Que tenía que decirle A los chicos Que estaban De las escuelas En la primera tarde No noche Que había Agua mineral Que la estaban repartiendo Entonces que por favor Se hidrataran Porque hacía mucho calor ¿Ese fue la primera palabra? Fue lo primero La Hedica Riffin Que lo dice Ahí está Su atención por favor Dije Con esta naturalidad Nati, andale senora Y decirle a los chicos Que tomen agua Que están ahí los dispensers Bueno, dale, gracias ¿Está el micrófono? Sí ¿Qué tal? Buenas noches a todos Buenas tardes La, 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 la La comisión Infor Y estaba en el escenario Durante el festival Así de natural Así de natural Y yo miraba a la gente Como diciendo Hola, ¿cómo le va? Claro, claro Un montón de vecinos Que estaban ahí viendo Y un montón de otros Que no son vecinos Un poco más tuneadas Bastante más tuneadas Bastante más tuneadas La negra que es una india Como dices Bastante más tuneadas A vos que te gusta estar así Sentada en el piso Y ponerte todo allá Hay gente que me dice Ay, no te reconocí Y yo no ando con vestido Todo el año No, no Casi nunca No, tanto más 10, 11, 8 No más Tengo maquillaje ahora No me pinté los labios Porque no llegué Parece tan sandrita Sí, sí Acá no Y tampoco Tampoco me hago esos peinados Que te hace Rodrigo Sí, sí, sí Que una cosa loca Manda un beso grande Los dos Porque son divinos Y todo el equipo De cada uno de ellos Que son geniales Bueno, tomate el mate tranquilo Y vamos a hacer ahí Estación Juárez Selma Ciudad Criolla En Peucor Tenemos todos los repuestos Para tu Peusot y Citroën Consultas Peucor.com.ar 0351 441 9200 Gracias por recibirnos Le pedimos esta reunión Porque, bueno No sé si usted está al tanto En el grado de nuestra hija Hay un grupo de chicos Que son muy agresivos Pelean Se golpean Abusan Hacen bullying Imagínese Todo el grupo burlándose Golpeándola ¿Y hace mucho que su hija Sufre de este acoso? No No, en realidad Bueno, nuestra hija No, no es la que sufre acoso Nuestra hija es Parte del grupo Que han leído Y nosotros no somos así No Se han agarrado con una chica Karina Combatamos el bullying entre todos Escuela, padres y alumnos Porque el bullying nos golpea a todos Frenemos el bullying Te escuchamos 0800-777-3728 Programa de convivencia escolar Ministerio de educación Gobierno de la provincia de Córdoba Recién dije Se me escapo Se me escapo Se me escapo una ciudad Y vos me corres Y tengo la otra Entonces voy a preguntar Preguntas abiertas Señorita Sin repetir Y sin soplar Sí, claro que sí ¿Usted dónde nació? Yo nací un 31 de diciembre De 1900 ¿Hola? Sí Pero es que el 31 de diciembre No me hables Nadie festeca tu cumpleaños ¿Vos te diste cuenta que festeca? Sí, lo sé Es cambio de año Digo, por la duda Nadie te lo haya dicho Yo me voy a sincerar Nadie, nadie Puse que me pasa por aquí Por ahí te juntás con gente conocida Amigos Y salen charlas así Y dicen ¿Te acordás ese año Que nos juntamos para año nuevo? Y pasó tal cosa Y yo digo No era año nuevo Era mi cumpleaños Nadie se acuerda Nadie 31 de diciembre de 1983 La Negra nace En el hospital Río Grande de la ciudad De Río Grande Tierra del Fuego Antártida E Islas del Atlántico Sur Claro Así es el nombre completo El territorio La provincia más grande del país Aunque sea así ¿Qué hacía Don Valverde por allá? Bueno Mi viejo nació allá ¿Dónde nació? Ah, él nació ahí Tito Mi papá nació allá Hijo de Matilde Porteña Casada Tana, eh Tana Tana Por ahí se me mezclan Tengo también Tana Tengo algo de Europa Aunque no parezca Pequeña Tengo más europea La Matilde se casa con Ramón Ramón nacido en Rayo Cortado Norte de la provincia Ahí nomás Pegadito a Santa Elena Pegadito al Cerro Colorado Y ahí se fueron hasta allá Y de ahí, bueno Por cosas de la vida Muy jovencito Mi abuelo era huérfano Entonces emprende su camino Donde el viento lo llevaba Lo llevó a Buenos Aires La conoció a la Tana Le dijo a mi bisabuelo Con esto yo lo voy a mantener a su hija Estos dos brazos Se pegó los brazos El viejo Y de repente alguien le dice Che, vos sabés que parece que hay Oro negro En la Patagonia Petróleo Claro que sí El viejo dice Vamos La Matilde no quería saber nada Que fue lo primero que dijo Mi abuela Che, escucha esto Me la cuentan siempre Que en paz descanse Sí, la abuela Me dice Decía No, vamos a ir allá Donde están todos los negros Mirá lo que le sale Se quería matar cuando nací Se quería matar Bueno, pero fuera Si vos lo saqué en contexto O lo ponés en contexto actual Era complicado Antes también Era complicado Ese tipo de frases Pero bueno Más allá de eso Fue en búsqueda Era del oro negro Era así Era así Era así la cuestión Y se fue para allá mi abuelo Y allá nació Don Tito Justo José Hablando de que Para Hago un paréntesis El anfiteatro tiene Vida propia ¿No? Todo el tiempo Ahora están laburando Está pasando por allá El tractor Donde se sigue laburando Digo Esto es todo el año No solamente en enero Por eso escuchan por ahí Ese hermoso tono De maquinaria Que quiere decir Que está vivo Ya van a pasar Seguramente por acá Corta el pasto Estival no descansa El anfiteatro no descansa Bueno me vuelvo a Río Grande Me vuelvo a Río Grande Bueno y ahí nace Tito Y vive toda su vida allá Bien patagónico Criado entre yugoslavos Italianos y gallegos De ahí salimos todos De ahí Un poco y un poco Sí, sí Así que tu viejo nace ahí Nace ahí Y años después Muchos años después Cuando ya es un tipo grande De veintipico de años La conoce a mi mamá A la Trini Ahí me quiero hacer un parate ¿Dónde la conoce? ¿Y dónde estuviste? La conoce en realidad en Chubut Porque mi viejo Manejaba los camiones Camiones de mi abuelo Bueno eso fue una de las tantas cosas Que hacían Porque eran unos buscas Demasiado Río Grande Chubut O sea unían La isla Con el continente Y en ese viaje Y en unos tantos viajes Sale a tomar una copita Y ahí andaba Y ve una mujer De un metro cincuenta y cinco Una hermosa chilena Una hermosa chilena Divina De Coyhaique Patagonia También chilena Y bueno se conocen Se enamoran Mi hermana mayor Mariana Nace en Comodoro Rivadavia Y bueno después Tienen que volver Mi viejo Tenía que irse a la isla Y allá vivía Y tenía que ir a Tierra del Fuego Así que Se van Se van para Río Grande Ahí nascó yo Y cuatro años después Nace mi hermano menor Manuel Y años después La familia conforma La Patagonia Sí Esa Esa Nosotros digamos Esta tanda De mi viejo Y mi hermano Y de ahí El rebote Hasta volverse Cerquita Donde era el abuelo Y lo que pasa Es que nosotros Todas las vacaciones Veníamos acá Desde el primer año De mi vida Toda la vida Ushuaia Río Grande Bueno todos los que Patagonia Dicen Nos vamos al norte Al norte Sí Pero el norte A veces es La Pampa Córdoba No es Jujuy Córdoba Es norte Córdoba es norte Córdoba es norte Y si se vinieron Después de tantas vacaciones Para este lado Yo pasaba en Córdoba Entre tres y cuatro meses Todos los años Siempre 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 Y acá Jesús María Me encantaba venir Así de turista Empecé a venir Con mi hermana Solas Es decir Los papis A los 14 años Ponele Yo empecé a venir Que veníamos Con todos los chicos Del norte De Córdoba En la traffic De la familia Potel De Santa Elena El servicio diferencial Servicio diferencial Que venía Que era transporte escolar Pero cuando llegaba Pero cuando llegaba Jesús María Era llorar Para que nos dejaran venir Conservadora amiga Y con los chicos Nos venimos todos por acá Al festival Al festival Sí o sí Para la noche joven ¿Te acordás? Claro La de la Sole La de la Luciana Ostequi Ostequi Pero yo cuando los miro A los chicos digo Que loco Pero lo veíamos Viste que se hacía La cola del portón Hacia la Desburrame la calle esa Que vos la tenés re clara ¿Cuál? La calle que sale del portón Acá principal para allá La Tucumán Tucumán Sobre Tucumán Claro Y desde la tarde Nos agarraba este sol Así nos pegaba Y veníamos colorados Pero se abría la puerta Y hacíamos todo Corriendo Sí Corriendo para estar ahí Y te pegaba el rayo de sol Claro Y completa la tarde entera Pasándola mal Sí Y estar al lado del escenario Porque era lo único Que llegamos Para ver la plata general Para estar ahí Para ver a los tequis A los saloncitos A San Boé A la Sole Facundo Toro Facundo Toro Y ahí Yo ya Ahora ellos se hicieron viejos Y nosotros se habíamos iguales Ah no, sí Yo no Yo me quedé en los 15 No sé de qué hablas Che, pero Y ahí fue cuando Yo así de turista nomás Ya Empecé a conocer A todos los A todos los jinetes De aquella época Claro Porque yo me acuerdo De Ordinas Cuántos campeones Sí, sí, sí Pero cantidad ¿Entendés? Él no se acuerda De Natalia Turista Claro, claro Pero yo me acuerdo de él Después te venías Para este sector Atrás de los palenques Donde estamos sentados Sí, sí Ahí estaba el cartel De Toro Que ha acompañado Mi vida Ha acompañado muchas noches No le quiero decir Le quiero confesar Muchas noches Muchas madrugadas Muchos días Mucha vida Pero ahí es donde uno Va haciendo orejas De las costumbres De los términos Que usan Entre los jinetes Ojo Fue fundamental Que mi tío De corazón Que lo quiero mucho El negro Jiménez Rubén Jiménez Que fue el médico De acá del campo Durante 20 años Bueno Él era como un contacto Directo acá Entonces ahí uno también Empezó a mamar el campo Y ahí empezábamos A tener la posibilidad De hablar con los jinetes Mi hermana siempre Paisana Yo era bastante Más rebeldona Entonces mi hermana Se hacía Más amiga rápido Y ella de chiquita Ya trabajaba En una radio En la radio FM La isla En Río Grande Entonces ya había venido Ella como corresponsal A trabajar Entonces ella fue Mi primer contacto Con esto Mi hermana Así Más allá de mi abuelo Que era gaucho Gaucho Digo Y ahí ir mamando Cada cosa Para poder Hoy nos toca Viste que en el escenario Tenés que La típica Alargar O tenés que presentar algo En 30 segundos Y tenés un montón De fundamentos De haber vivido Uy un montón Pero un montón Por eso te digo Y hasta identifico Cuando ya se empieza A dar el cambio generacional Que es ahora Viste Porque vos vas bien Cuando Ramón Córdoba Está dando un consejo Ya dimos vuelta a la página Ya está Ya está Cuántos nombres Están todos Ahí en el monumento Están todos Ahí están los campeones Pero digo Tened en cuenta Que los que no han llegado A estar en esas placas También son parte De esta historia Que hoy están sus hijos Y a veces Sus nietos Mirá Aristegui Increíble Mirá Aristegui Y bueno Sus pibes Ahora vienen acá Y lo mismo pasa Y con el escenario Pasa lo mismo Qué buenos mates Negra La verdad Que te voy a contratar Como cebador oficial Ay gracias Sí porque no pierden para nada Bastante bien Bastante bien En Peucor Tenemos todos los repuestos Para tu Peusot y Citroën Consultas Peucor.com.ar 0351-441-9200 1 3 2 2 Prevengamos el dengue La fiebre chikungunya Y el zika Si estás embarazada Profundizá los cuidados El zika puede poner en riesgo La salud de tu bebé Además se transmite por vía sexual Por lo que usa preservativos siempre Consulta a tu médico Ante cualquier síntoma Córdoba entre todos Ministerio de Salud Gobierno de la provincia de Córdoba Hoy Negra te toca estar En diferentes lugares En esta Vuelvo a la profesión ¿No? Sí Pero digo Cuando Vos dijiste algo Que me gustaría Que por ahí a los pibes Como lo llamaste vos también Y yo le gusta decirlo Toda la changada Viene en esta profesión Y que Creen que Hay que llegar A las grandes ciudades De Buenos Aires Y solamente ahí Muy comunes Claro El mega medio La cadena No sé qué Y ahí es donde uno puede hacer la profesión Ser alguien Claro Pero digo Dignamente vos vivís Sobrevivimos Pero vivimos con alegría En cada uno Donde le toca Hacer y ejercer la profesión Vos Desde Jesús María Y desde la zona Apostando desde acá Digo Quiero que los demás sepan Que en su lugar Uno puede ser realmente Un profesional Y vivir de esto Es que tenés que pensar Qué querés ser Si hablamos de comunicación Exclusivamente Esto es muy personal También ¿Qué querés chapa? ¿Qué querés fama? ¿O qué querés ser periodista? ¿Qué querés ser? Para mí el periodismo No es querer salir en la televisión En el programa número uno En el canal de televisión Que a vos te parece O que la generalidad del público Dice que es el number one O estar en la radio Al lado del locutor O ser el locutor O la locutora O lo que sea ¿Qué querés ser? ¿Cuál es tu eje? ¿Cuál es tu norte? Yo siempre tuve claro Que a mí lo que me gusta Es el periodismo Si yo hubiera querido ser famosa Canto, bailo, actúo Otra cosa A mí eso no me interesa ¿Me entiendes? Lo que quiero es hacer bien mi trabajo Y ayudar a la gente como pueda Porque nada de lo otro Te lo vas a llevar a ningún lado ¿Entendés el medio Como una forma de proyectarse Hacia los demás? El medio es eso Es un medio Es un cable Es un puente ¿Y a nosotros qué nos permite? Un montón de cosas Que la gente que no tiene La posibilidad Y el poder de un micrófono Una cámara tiene Entonces, si a vos no te atendió El intendente El concejal O el que sea Porque no tenía tiempo Para decirte Si te van a pavimentar O no tu calle de tierra O si va a abrir el dispensario O lo que sea Entonces, ahí es donde La gente te tiene que usar A vos periodista Si, no me atendió A vos te va a atender Te dando un ejemplo Chiquito, así rebuscado Pero bien casero Bien doméstico ¿Me entendés? Desde eso hasta otras cuestiones Que son más macro Úsenos El periodista está Para ayudar a la gente A tener voz Y para que del otro lado Los poderosos respondan Porque tienen la obligación Claro que sí Y si no quieren responder Entonces déjenle lugar a otro Porque el pueblo Tiene el derecho Somos servidores públicos Y nosotros somos Los que ponen un micrófono Nada más Si, negra Me hablaste un montón De familias De referentes Yo acá Pondríamos como una silla Imaginaria acá o acá Pero ponle que se siente En el piso La silla vacía Va a ser un espacio vacío En este campo Donde nos sentamos Donde acá seguramente Estamos pegados Al palenque Acá se paran Los reservados Acá se paran Mucha gente Quiero que esté enero Sí, pero aparte Yo te digo Que entramos acá Yo estoy al borde Siempre de la emoción Y de la lágrima Porque este es un lugar Con mucha energía Pero si acá sentamos a alguien Corremos un poquito el termo Y lo sentamos acá Mirá, lo lechuseaste Se lavó Sí, se lavó Y bueno Porque los mates míos Tienen que ser lavados Pero digo ¿A quién sentamos? Ay, me voy a hacer llorar No, no Sin llorar Ah, a mis abuelos ¿A los abuelos? Sí ¿Sí? ¿Cómo eran los nombres de pila? ¿O cómo le decías abuelo a abuelo? No, a mis abuelos le decías abuelo Abuelo nomás Sí, sí, sí Nona y Tata son mis viejos Para mis sobrinos Ajá O sea, pero sí Sí, porque es un negro De la colonia Carolla Así que el chico es gringo Pero el abuelo Todo era el abuelo Mis abuelos eran abuelos Abuelos ¿Y los dos abuelos? Mi abuelo Ramón Peto Que te decía Sí Este De rayo cortado Y mi abuela Matilde La porteña Una mujer recta ¿Por qué los sentás acá? Porque los amo Y los extraño ¿Sí? Sí, me vas a llorar ya No, no Pero yo quiero ¿Qué te bajaron Para que uno se forme Como persona? ¿O qué te hicieron ver? Me dieron amor Me dieron oportunidades Y me enseñaron Que Que en la vida Hay que esforzarse Por ser buena gente Sin esperar nada Del otro lado Si esperás algo Entonces si vos sos bueno Va a llegar Y tenés que trabajar mucho Y tenés que aprovechar Las oportunidades Y estudiar Porque ellos se rompieron El alma Para que nosotros pudiéramos Mi viejo No fue a la facultad Mi mamá tampoco Mis abuelos tampoco Te digo Mi abuelo era huérfano Mi abuela se vino Nació en Argentina De casualidad Sus viejos vinieron En un barco Desde Roma Entonces yo sería Una malagradecida Y mi abuelo Y mi abuelo me enseñó Que si tenés un perro Se tiene que llamar malevo Que lo extraño un montón A malevo Por eso hoy tengo a Limón Limón Y viene a jugar acá Al anfiteatro Claro que sí Limón Y porque fue el primer presidente De la Federación Gaucha Fueguina Y eso a mí me llenó de orgullo Porque cuando fue concejal En su momento En esa tierra lejana Que no era Córdoba Él dijo Yo voy por el vecinalismo Y lo primero que voy a hacer Va a ser institucionalizar La copa de leche Para los chicos del sur Y cuando lo quisieron corromper Dijo señores Entonces me bajo No quiero nada Vendo carne Vendo soda E hicieron eso Y porque mi abuela Lo acompañó ese hombre Confió Porque él la cuidó Y ella que dijo ¿Qué hay que hacer acá? Para que nuestro hijo Se críe bien Ya que nos fuimos de casa ¿Hay que cortar carne? ¿Tengo que ser carnicera? Soy carnicera Una mujer que Digamos era Tenía más perfil De secretaria ejecutiva Que otra cosa Una mujer muy elegante Una mujer muy formada Muy culta La bella y el vagabundo Sí, sí, sí Más o menos Y puso el cuerpo Y puso el cuerpo Acción De decir Bueno, ¿qué hay que hacer? Eso Y ellos me han forjado No le resto mérito A mis padres No le resto mérito A mis hermanos Ellos Saben que Nos amamos Pero si vos les preguntas A cualquiera de ellos ¿A quiénes pondrían acá? ¿Pondrían a Matilde y a Ramón? Fueron la base Yo me parece que Por lo que decís vos Sin haberlo podido conocer Lamentablemente A Matilde y a Ramón Los dos Hicieron todo lo que hicieron Y tus viejos Para que esta generación nuestra Pudiéramos estudiar en una universidad Más allá de que nos hayamos ayudado Bancado un poquito Nosotros un poquito Los viejos Pero tener una casa donde llegaron Tener un plato de comida caliente Fundamental Digo, ¿no? Es grande el sacrificio de ellos Para que nosotros podamos estar Y porque a ellos les tocó mantener Los otros fueron los cimientos Les tocó el país de las oportunidades Porque es verdad Tenían acceso a la tierra Y había un montón de cosas A las que ellos podían recurrir Todos quieren estar Viste, acá en la pantalera Miren, pasa No, es increíble Porque quieren estar cerca de nuestro Todos quieren estar acá Todos quieren estar acá Nosotros somos re famosos Pero te digo, sí Tengo como mil seguidores en Instagram Soy un éxito Ahí viene el éxito de ahora Negra, la verdad es que Nos conocimos haciendo Acá medio que a vos te conocí a todo el mundo Y yo me voy tratando de que me conozcan Pero sí Pero en realidad acá Vos siempre has sido referente Pero no por estar arriba del escenario Porque te conocen A la negra que anda dando vueltas por ahí Que tiene un perro negro también Que lo encontró Y que se llama Limón Que lo encontró Y se encontraron Y que tiene esa simpleza De poder estar charlando cosas A pesar de la adrenalina que tenemos Detrás del escenario Y el camarín Y que nos echan por ahí Del camarín Pero hace una cosa Y nos venimos Y nos maquillamos como podemos Todo eso se conserva Y siempre hay un respeto Detrás del escenario Digo, con Cristian Con vos Yo simplemente quiero Que conozcan A esa otra persona Que está Detrás de ese personaje Que parece a veces Que pecamos hasta por soberbios O por no sé qué Es que parecemos estatusas Claro Pero lo que pasa Nosotros estamos concentrados Claro Porque ahí tenemos Como muchas señas Muchas cosas que no salen En la pantalla Pero y además Es un festival Y eso lo proyectamos nosotros Cuando estamos ahí Porque se nos infla el pecho Y vemos a la gente Y qué tenace Decir Vengan Qué alegría Y queremos aplaudir Y cada vez nos elevamos más Yo cuando nos veo Por ahí en la tele Durante el festival Que me despersonalizo De esa mujer Con el vestido Con ese maquillaje Esas cosas Y vos que estás Con esos moños Y con todo ese copete Así duro Y el pelo Así una cosa Con el negro Con trajes ¿Viste? Yo digo Wow Son estereos Somos nosotros Contentos Felices Y diciendo Bienvenidos Claro que sí Bienvenidos Todos a esta tierra Que ese vestido Y ese traje Me encanta Después que se sale Nos volvemos a poner Como decís vos Ahora no hemos puesto Bote y zapato Pero siempre Ah pero porque estoy en televisión Alpargante y zapatillas Nada más Gracias negra Gracias a vos Ha sido un lindo ratito La verdad que sí Venimos seguido Sí eso Y tenemos que comer asado Le decía a la WADA Sí también Estás muy flaco Ponile Yo también tengo que sumar unos kilos Sí 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 Así que vamos a comer más asado Le dije a la WADA Ahí traigan toda la familia Y vengan más seguido a Jesús María Sí limón Pedimos unos salames de la colonia Sí sí Algo podemos decir Gracias ¿Este te toca a vos? No pero estaba viendo que está lavado Tómalo Tómalo Salud Gracias en serio Gracias a vos Andy Te quiero mucho vinegra Yo también Muy lindo Muy lindo Muy lindo este ratito Bueno volvete Volvete Sí sí Gracias a vosotras Gracias a vosotras